Cuatro mil setecientos... Cuatro mil setecientos treinta... ¿Me pongo un poco de leche? Bueno, pues yo... Unos de dinero... Y nuestro compañero, el doctor Closin, también. Vamos a ver. Cinco mil sesenta y uno bien para el equipo azul. El equipo azul es el que más se ha acercado. Simón se ha acercado más a esa cosa. El señor, que cualquiera... Más de cinco mil. Lo siento, David, se quedó corto. Pero corta esa respuesta. Son cinco mil sesenta y un metros. Eso quiere decir que...